El fichaje de Javier Hernández, el chicharito, podría ser uno de los más caros que se recuerde de futbolistas mexicanos que emigran a Europa, a pesar de que el precio de su fichaje no ha sido revelado oficialmente. Según los diarios británicos, como por ejemplo de Zoom, el Manchester United desembolsó cerca de 6 millones de libras esterlinas, unos 9.1 millones de dólares. De ser correcta esta cifra, esto significaría que el chicharito habría costado más que Carlos Vela y Giovanni dos Santos, para colocarse como el segundo fichaje más caro que se realiza por un jugador del fútbol mexicano a Europa. Cuando Andrés Guardado salió del club Atlas, el deportivo La Coruña desembolsó 7 millones de euros, unos 9.3 millones de dólares, que lo colocan como el jugador mexicano por el que más se ha pagado. Rafael Márquez emigró al Mónaco de Francia en 1999. En ese entonces, se pagaron 6 millones de dólares. Actualmente, la renovación de su contrato con el Barcelona fue firmada por 38 millones de dólares. Nery Alberto Castillo, quien actualmente se desempeña como delantero en un equipo de Ucrania, fue fichado por el Shakhtar en 2007, en una operación tasada en 20 millones de libras. Sin embargo, el delantero no salió del fútbol mexicano. A pesar de todo, ni Andrés Guardado ni Rafael Márquez son delanteros, lo que inevitablemente colocaría a Javier Hernández de apenas 21 años como el fichaje más caro por un delantero del fútbol mexicano a Europa. Sin embargo, los diarios británicos Times Online y Telegraph aseguran que el fichaje del mexicano podría alcanzar hasta los 10 millones de libras esterlinas, asegurando así la operación más cara en la historia por un jugador del fútbol mexicano. El Chicharito fue contratado para la temporada 2010-2011 y al terminar el Mundial se reportaría en Inglaterra para incorporarse a su nuevo equipo, conocido como los Red Devils. No obstante, ambos clubes han reservado la cifra acordada por el traspaso de Javier el Chicharito Hernández.